¿Cómo le fue la reunión con la reunión de Concecales? Buenos días. Bueno, la reunión muy interesante, muy... Sí, gracias. Bueno, ¿cómo lo esperás ahora? Fue más bien algo informativo, hablando con los Concecales nuevos, porque hay algunos que ya conocen toda la problemática esta, pero los Concecales nuevos un poquito los concedan tanto de cómo es la operatoria de la empresa, cómo es la cantidad de subsidios que la empresa ha manejado y cuánto maneja ahora, cuáles son los costos, cómo verdaderamente la empresa está haciendo un gran esfuerzo para poder seguir prestando el servicio en las mejores condiciones. Le informamos también que la empresa de hace un par de años, desde que comenzaron a restringirse los subsidios, ha venido decayendo en cuanto a la renovación de unidades. Nosotros en un momento hemos llegado a tener un parque automotor de cinco años de antigüedad, a ser un poco el ejemplo de toda la zona, y ahora estamos con un parque automotor de casi 11 años de antigüedad. ¿Por qué? Porque los números no nos han permitido renovar vehículos. También les explicamos que hace dos años y medio, un colectivo valía 2.500.000 pesos, y hoy vale 10.600.000 pesos el mismo colectivo con aire acondicionado. Entonces estaríamos muy lejos de poder renovar el número de unidades, y bueno, y eso nos preocupa precisamente porque los subsidios de la Nación nos daban y se han reducido a menos de la mitad. Entonces es un poco la problemática por el tema de las tarifas, que nosotros hacía un año que no la actualizábamos, por ahí alguien dijo ocho meses, no, hace un año. En diciembre el año pasó, hace un año. ¿Le llamó la atención la actitud, la decisión de la intendenta de llevar adelante el veto? Me sorprendió, me sorprendió porque ella conoce bien por la problemática. Es más, nosotros estábamos muy agradecidos de ella, porque nos acompañó varias veces a la capital a gestionar el subsidio para el gasoil, para mejorar la cantidad de gasoil subsidiado, etcétera, etcétera. Y siempre estuvo, tanto nos con la mano, tanto ella como nos con el caro. Nos sorprendió verdaderamente, pero creo que... ¿Por qué es un poquito de gimnasio? Se va a solucionar, me parece a mí. Así que estamos en tratativas. Y bueno, esta mañana me llamó el intendente electo, Rodrigo Bricele Doria, estoy conversando con él. Él está al tanto del tema y está enterado también de la suspensión de líneas que nosotros íbamos a hacer a partir del día jueves. Y me pidió un estatus quo hasta un par de días más, porque íbamos a tener una reunión con el gobernador, con Guintera, para tratar verdaderamente cuál es la problemática que está, porque ellos mismos lo conocen, el transporte es totalmente inviable de esta manera y con este monto de subsidio. ¿No se levantan los servicios entonces hacia Miranda? Por lo tanto, me comprometí con el intendente electo y recién con los concejales, de que vamos a levantar la medida que estaba prevista para el día jueves. Por lo tanto, queremos informar, y gracias a todos ustedes. ¿Sigue firme la decisión de la rescisión o no? Perdón, quiero informar a toda la gente de esos distintos que estaban afectados, que el transporte va a seguir siendo normal, no va a haber ningún tipo de restricciones, como estaba anunciado a partir del día jueves. Ese fue mi compromiso que tomé, tanto con el intendente como los concejales, quienes se han mostrado muy colaborativos, y nos van a dar una mano a ver si conseguimos verdaderamente lo que Chiricito se merece, porque estamos teniendo un trato casi discriminatorio por parte del gobierno de la provincia, lo hemos tenido hasta ahora, puesto que hay una empresa en La Rioja que tiene el mismo servicio que nosotros, y recibe mucho más auxilio, y se han provisto de 20 colectivos nuevos en un momento, y bueno, así cualquier empresa puede funcionar. ¿Cuál es el porcentual de aumento que solicita la empresa y de no conseguirlo? ¿Cuál sería la medida que tomaría? Bueno, nosotros estábamos pidiendo algo así como un 35%, después de un año de que eso no se actualizaba. Usted sabe que la inversión de este año fue más o menos el 50%, y los insumos subieron un tanto parecido, y eso es lo que el Consejo ya había aprobado, y bueno, lamentablemente se vetó. ¿El subsidio de más de 4 mil pesos, 4 millones, perdón, que dice la Intendente que lo acompañó ante el Ministro Velarde, no le alcanza a usted? No existe el subsidio. ¿No existe? Más de 1.800.000 pesos que combustible hay caras. La Intendente hace mención sobre discriminatoriamente de combustible que recibe usted, más de 1.480.000, más 2 millones de pesos de la provincia que le dieron este mes, más 600, más de 600 de las naciones. No, usted me pregunta, ¿el subsidio de 4 millones de pesos, verdad? Sí, en total, lo que acabo de discriminarle. ¿Quiere que le explique? Por favor. La primera pregunta, no existe un subsidio de 4 millones de pesos. Segundo, la provincia nos siguió dando, otorgando un subsidio que la Nación nos otorgaba. La Nación nos daba 42 mil litros de gasoil, y nosotros pagamos 8 pesos, 10 pesos por ese gasoil, o sea, subsidiado. La provincia nos dio 35 mil litros de gasoil, y nosotros pagamos 20 pesos por eso. Y estos últimos dos meses, y por estos dos meses, y hasta diciembre, la provincia nos daba 40 pesos por litro, pero hasta diciembre solamente. No 63 litros. ¿Cómo? No 63, digo. No, 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 40 pesos. No, 40 litros, digo. 40 pesos por litro. ¿Cuáles son las medidas que va a tomar en caso de que no se cumplan, o no lleguen a un acuerdo? Vamos a seguir dialogando, porque nosotros no queremos que Tiresito sufra la consecuencia de la tren de transporte. Ustedes saben perfectamente bien que el transporte en Tiresito es una cosa muy importante, mucho más de lo que se piensa. ¿Por qué? Por la distribución que tiene nuestro departamento. Hay distritos que tenemos a 8 kilómetros, a 6, a 32, a 40, a 12. Y toda esa gente, la mayoría, tiene que trabajar en Tiresito, chicos que van a la escuela, alumnos, maestros que van a dar clases y demás. O sea, el transporte en Tiresito es muy, muy importante. Y hay momentos en que se torna dexitario para la empresa, puesto que, suponte, nosotros hacemos un viaje a Vichigasta de 40 kilómetros y vamos con 40 pasajeros. No sube ni baja nadie porque van a Vichigasta. En cambio, en una ciudad, un colectivo que hace 40 kilómetros, sube y baja centenares de personas. Esa es la diferencia. Y nosotros tenemos muchísimos viajes que van por uno o dos pasajeros haciendo 40 kilómetros. Hay cara, cuando se firma el contrato hacia usted, también estaban en estos distritos, ¿verdad? Todos. Pero usted el servicio lo brinda después, cuando lo intima el consejo de Lebran. A los distritos, por ejemplo, San Nicolás, Porcital, Colón de Mayigá, ¿quién nos lo brindaba a usted? Perdón, mire, nosotros comenzamos hace 26 años con el servicio. Empezamos con una combi. En ese momento había montones de combis por todas partes. Por todos lados. Todos ellos fueron dejando el servicio y nosotros seguimos, seguimos. Y venía la municipalidad y nos decía que, por favor, hagamos el servicio a tal lugar, porque lo que estaba haciendo lo dejaron de hacer. Ustedes se acuerdan de Caprichos Tour, se acuerdan de Ion Lod, se acuerdan de Nero Ramón, se acuerdan de La Vichigasteña, se acuerdan de Capallán también. Bueno, cada vez que una empresa dejaba de estar al servicio, el consejo nos llamaba y nos pedía que si podíamos, por favor, hacernos cargo de ese distrito. Nosotros jamás, jamás vinimos a pedir que nos dieran una línea que estuviera cubierta por otra empresa. Yo escuché por ahí a alguien que dice que somos un monopolio. Nosotros no somos un monopolio de nada. Es más, la primera nota que le vamos a presentar al intendente, cuando asuma, es que nosotros damos un paso al costado y queremos que la municipalidad, si quiere, llame a la licitación. No nos interesa ser monopolio en Chilecito. Estamos en condiciones... ¿Tiene que se rescinda el contrato por esta medida que adoptó? Sí, señor. Puedo. Hay una cláusula en el contrato donde dice que yo puedo pedir la decisión del contrato. ¿O el gobierno puede rescindir el contrato con usted? También, sería ideal para mí que el gobierno lo haga, porque me ahorra. Porque hay una cláusula donde yo puedo pedir la decisión del contrato. Nada más que tengo que estar a disposición del gobierno por seis meses, hasta que el gobierno tenga tiempo de llamar a la licitación para otra empresa. Gracias.